En el municipio de Río San Juan, empresarios, distinguidos, como no nos parte de familia y esta unidad de celebración entre las parroquias de San Juan Bautista y Nuestra Señora de Santa Gracia es un privilegio de unirnos para que el Evangelio que acabamos de escuchar ahora en este mismo momento está cumplido. Allí donde dos o tres se ponen de acuerdo en nombre, yo estoy presente. Digan lo que quieran y mi Padre del Cielo se lo da. De manera que hoy nosotros nos ponemos de acuerdo para no dejar morir la historia para que nuestros héroes sigan vivos en la conciencia y en el corazón de aquellos que saben escuchar que saben agradecer, que saben recordar. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes dos ideas sencillas. Primero, la historia y los protagonistas como referencia que nosotros debemos seguir y ellos que al irse dejando huellas de tercio pelo, nosotros también tenemos que seguir dejando huellas de tercio pelo y por si acaso no tenemos la oportunidad de volver a pasar por aquí. Solo han quedado aquellos que han dejado la marca al caminar, aquellos que no han sido indiferentes al caminar. Y la referencia histórica y la referencia histórica pudiéramos elegir un día de hoy que la venganza que la venganza nunca tiene protagonismo ni atractivo después de calcular y en frío. Así nos sale la historia del justo José, que llegando al Egipto vendido por su hermano, se convirtió en la mano amiga, en la mano proveedora, en la mano que Dios usó para salvar al mismo pueblo que le entregó. De sus hermanos no sabemos mucha cosa, pero a lo sé, todo el mundo lo recuerdo. ¿Qué referencia histórica cuando él nos guarda la Sagrada Escritura para que todo aquel que quiera ser servidor, ahí tiene una referencia histórica? El pueblo de Israel tuvo bien clara el concepto de justicia retributiva y le daba a cada quien según su merecido. Por eso, el código de Amurabi era el que imperaba como ley constitutiva, ojo por ojo y diente por diente. Pero ustedes saben que ese era el concepto del pueblo por el poco desarrollo que tenía. Pero si ustedes hacen un análisis lógico, ahí todo el mundo iba a quedar sin dientes y sin ojos. De manera que el concepto de la ley retributiva aquí en la tierra no puede ser. Si me das te doy, si no me das, no te doy. Y el primero que me perda fue José. La ley retributiva, porque José no le pagó con la misma moneda a sus hermanos. De manera que la ley retributiva no tiene eco en la historia ni es un atractivo histórico y no puede ser referencia. La ley que se refiere a la comunidad de dar más allá de lo que tú te mereces. De tratarte por ser persona. De no considerarte por los, por las caídas, sino no bien por la dignidad. Porque somos la huella del mundo, el ser de Dios. Y aquí tenemos la otra referencia histórica hoy en la persona de Moisés. Moisés, hombre elegido de entre los hombres, con debilidades como todos. Todos. Después de este encuentro personal con Dios, surge la misión. Y va a Egipto y quiere liberar al pueblo. Y ya ve, usa a Moisés como el ente liberador, como el camino trazado a seguir. Y ustedes saben muy bien que Moisés quería renunciar muchas veces a esta misión porque el pueblo era técnico y de dura servicio. Y sin embargo, me encanta escuchar a Moisés cuando exactamente Yahvé quería responder al pecado, a la caída del pueblo, a la desobediencia del pueblo. Y entonces Moisés, es el primer embajador, entre Yahvé y el pueblo y dice, Por amor a tu padre, a nuestro padre Abraham, por amor a Jacob, ten misericordia y compasión de este pueblo. No lo trate como merece nuestros pecados. Y ahí está el líder de Moisés. Aquel que se incomodaba con el pueblo, nunca dejó de ser el padre de su pueblo. Y esto es una preferencia histórica para las autoridades, para los padres de familia, para todo un líder que tiene que ver con guiar, proteger, cuidar. Y tener administración en un pueblo, y ese pueblo empieza por la familia, en el caso de la iglesia, ayuntamiento, policía nacional, escuela, empresa, donde quiera que haya un patrón que se convierta en guía, en herencia, en herencia, en ejecutivo, para que otros laboren. Tiene que tener esta referencia histórica a José, a Moisés. Y fíjense, por si acaso estamos esperando que la mayor satisfacción del recumplido sea totalmente retribuida aquí en la Tierra. El que esté esperando eso, pues, está fuera de la historia que todos hemos conocido. La retribución total al bien que tú haces no está aquí. Ahí está Moisés. Después de terminar su misión, le digo, ya ve, mira la Tierra desde donde tú sacaste al pueblo, mírala allá, esa es la que le voy a dar, pero tú no vas a entrar. Eso significa que aquí, en esta Tierra, en esta historia temporal, nuestra tarea es estar en movimiento y servir, y dejar que Dios sea Dios manifestándose cuando quiere, como quiere y donde quiere. Nuestro deber es la alegría de servir y del deber cumplir. Y esa sea nuestra satisfacción última. Y en esa historia de movimiento, caminando hacia una patria de liberación, está el sentido de realización de nuestras vidas. No busquen otra familia que no la ama. Es un engano, es un muevo psíquico de comodidad, por un lado, y así sucesivamente. Y por ende, ¿cuáles son los dos antagonistas, los dos obstáculos que no le permiten al ser humano seguir esa historia de referencia cuya protagonista he mencionado, al menos esos dos, milenarios, cuáles son esos obstáculos que no nos permiten a nosotros ver el camino y el sentido de realización, aunque no lleguemos a la meta final aquí de un estado de complacencia total? ¿Cuáles son esos dos obstáculos que usted y yo debemos vencer y pedirle la gracia de Dios para que Él sea Dios en nosotros y en nuestra historia? Entonces, vamos a buscar en otros protagonistas de la historia que como referencia están ahí. El rey Erobrío escuchaba a Juan Erobrío, se quitaba el sombrero que tenía y decía que este hombre, indiferente, tiene una autoridad, y así era. Pero el rey Erobrío tenía un deseo de complacencia tan grande por la acción y la sexualidad que terminó haciendo lo que no quería, por no buscar un equilibrio y enfrentarse a su mismo. Cuando aquella hija de Erobrío, Salomé, danzó y con la fiesta que hizo a sus comensales, llamó a la niña y le dijo, pídenme lo que quieran, que te lo doy, aunque sea la mitad de mi reino. Fíjense, ahí tenemos el primer obstáculo, que no le permite a un ser humano caminar hacia ese encuentro definitivo que es la patria, como promesa que Dios contiene y que Dios le enseñó a llorar. Amén.